Estamos aquí un equipo del gobierno con un objetivo. Como equipo, hemos venido a decirle al país que la seguridad alimentaria está garantizada. En segundo lugar, queremos decirle al país que los precios los vamos a mantener estables. En aquellos rubros que sean necesarios, lo mantendremos si es posible, si es necesario, con las importaciones. Ojalá no suceda, no tenga la necesidad, pero si es necesario lo vamos a hacer con importaciones. Como ha dicho ya el ministro de Agricultura, el director de Inespre, ya volvemos también al director del Banco de Agricultura en otros momentos, se hará todo lo necesario del gobierno para mantener la estabilización de los precios. Nosotros le estamos dando, le estamos solicitando a las direcciones que tutelamos de industria y comercio como pro-consumidor que activen los supervisores para evitar la especulación. Nosotros queremos reiterar, como equipo agropecuario, que para el gobierno de Luis Abinader, la seguridad alimentaria, el acceso de la población a alimentos a precios razonables, que haya disponibilidad, que haya calidad y cantidad, es sagrado. Y por eso nosotros estamos aquí. En lo que respecta al Banco de Agricultura y al propio Ministerio de Agricultura, que estamos trabajando de manera conjunta en asistencia técnica, en la provisión de insumos básicos como es, semillas de calidad para que todo el país se pueda sembrar, acompañado del crédito necesario. Como dijo el ministro, esto es un equipo, un equipo encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, que está siempre pendiente de las acciones que tomamos para que la seguridad alimentaria y los precios de los productos se mantengan a niveles justos. Gracias.